¿Qué es el tema de los pavimentos prefabricados de hormigón? El tema de hoy es prefabricados o pavimentos prefabricados de hormigón. Yo trabajo para la empresa Dynatest, una empresa que se dedica a la ingeniería de pavimento. No somos contratistas, es decir, no construimos, pero hacemos ingeniería de pavimento, en el lado de equipos, venta de equipos y mediciones y consultoría. Así que estamos como empresa muy legados a los temas pavimento. Lo que se ve ahí abajo es una máquina de ensayo acelerado. Después les voy a contar por qué está ahí. Pero yendo al tema, prefabricados de hormigón, los vemos por todas partes ahora, ¿cierto? Hay tuberías, puentes, barreras, las sóleras mismas, incluso hay amoblado en las calles. Los que estuvieron en Expo de Hormigón hace unas semanas atrás vieron que hay de todo prefabricado de hormigón. El uso de esto sigue aumentando y a todo el mundo parece que le gusta. O sea, da un servicio satisfactorio los elementos prefabricados de hormigón. ¿Por qué pensar en pavimento prefabricado? Bueno, si hacemos losas con un buen hormigón, vamos a tener menos grietas. Las grietas son nuestro problema. Y si son prefabricadas, vamos a poder construirlas en condiciones bien controladas, condiciones de fábrica. Es decir, apuntamos a tener mejores losas de esa forma. Y al momento de colocarla ya van a haber ganado resistencia. Así que ahorramos ese otro problema de apertura al tráfico cuando todavía el hormigón no haya ganado resistencia. Y otro aspecto que es más importante todavía es esto de la instalación rápida. Cierres de pistas de pocas horas, las agencias de vialidad en todo el mundo están cada vez diciendo ¡Ey! No, no puede cerrar. Le damos tres, cuatro horas en las noches para que haga su rehabilitación de pavimento. Y en ese sentido, esta tecnología, la posibilidad de usar losas prefabricadas de hormigón para pavimentar con ella, podría solucionar ese tema. Apuntando a ser un trabajo invisible, que el público no se dé cuenta que le renovamos el pavimento. Y si no cerramos pistas por tanto rato, los costos de usuario disminuyen, que para la economía de una provincia, una región o un país puede ser importante reducir los costos de usuario por demoras en los cierres de pistas. ¿Qué necesitamos saber para ver si nos involucramos en algo como esto? Primero, ¿se pueden fabricar losas? Sí, sabemos que se pueden fabricar losas. ¿Sabemos que esas losas se pueden colocar en el pavimento o tirar en el suelo? Sí, sabemos. Lo que no sabemos es si colocamos estas losas en el pavimento, si es que van a durar o no van a durar. Esa es la incógnita que ha un poco demorado la implementación de esto. La sigla PCP, en inglés es Precast Concrete Pavement, pero sirve para ponerlo en español al revés, pavimentos de concreto P fabricado. Vamos a seguir usando esa sigla en la presentación. Y mi presentación la voy a dividir en dos partes. Uno, experiencias con los PCP, y otro, un ensayo acelerado, en el cual estuve involucrado hace un tiempo atrás. Pero hechito ya ahora la primera parte, las experiencias con PCP. Históricamente, no se había hecho mucho, antes del año 99, la investigación de literatura mostraba que hay muy pocas cosas. En Estados Unidos, en South Dakota, habían hecho algo por ahí como prueba, y algunas cosas en Japón. Y después, en los últimos años, digamos en la década del 2000, empezó a haber un poco más de énfasis o intención de usar esto en diferentes partes. Con el caso histórico, en South Dakota hicieron un tramo cortito, 300 metros, 11 centímetros de espesor, pretensado. Y les gustó, duró varios años, lo sacaron, de haber sido como a principio, como el 2002, 2003, ese pavimento se sacó, o sea, duró bastante tiempo. Y en Japón, allá hacen las cosas a su manera, no copian mucho, habían estado haciendo patios de contenedores y aeropuertos con losas prefabricadas de hormigón. Y en los años 80 empezaron a usarla en caminos. No sé si se alcanza a apreciar ahí, esas losas son prefabricadas al interior de túneles. Los japoneses estaban usando losas reforzadas, que eran de la mitad del ancho de la pista, 20 a 25 centímetros de espesor. Tenían mucho cuidado en la transferencia de carga entre una losa y otra. Y un aspecto particular era que en las regiones norte de Japón tienen mucha nieve y permiten el uso de ruedas que tienen puntas de acero, que son permitidas en otras partes. Y esas puntas de acero se van comiendo el pavimento. Y una cosa que suena bien extraño es que ellos daban vuelta a las losas prefabricadas después de un tiempo para renovar la superficie. O sea, las sacaban, las daban vuelta y las volvían a colocar de esa forma. Este gráfico es de Japón, que lo han estado usando por mucho tiempo, y los metros cuadrados construidos de camino con losas prefabricadas hay un aumento. O sea, al año 2006 había ya más de 90.000 metros cuadrados al año. Una publicación que me tocó ver y conversar con este señor es que antes las hacían sin barra de traspaso de carga y sin un apoyo en base asfáltica. Y se les quebraban casi todas con una grita en el medio en los paneles. Tenían problemas de agritamiento transversal y además de escalonamiento. Y con el nuevo diseño donde empezaron a usar bases asfálticas y buenos dispositivos de transferencia de carga se les solucionó y lo siguieron usando. Otro lugar en el que hicieron un experimento interesante es en Holanda. Una tecnología patentada de una empresa algo que llamaron el Modi Slab que es la sigla de un sistema modular inteligente energético y Slab por losa. Que fue parte de un concurso que llamó el gobierno la agencia de vialidad de Holanda dijeron hagamos un concurso caminos del futuro a ver qué aparece. Y hubo varios postulantes con diferentes cosas y uno de esos fue esta tecnología de losas prefabricada. En el año 2001 hicieron una sección piloto en una área de descanso en la orilla de la carretera en realidad el acceso al área de descanso. Después hicieron un ensayo acelerado con una máquina para ver cuánto duraba. Después construyeron una sección en carretera en el 2006 y en el año 2010 construyeron una primera sección urbana bien grande. ¿Algunas fotos de ese tipo de tecnología? El Modi Slab. Voy a enfocar más en las fotos para pasar más rápido pero 29 losas colocaron sobre pilotes y vigas. Holanda recuerden son los países bajos tienen muchos problemas de apoyo para la construcción de pavimento. Entonces aquí estaban usando pilotes y vigas en este tramo experimental y llevaban las losas con esta grúa grande y la instalaron. La grúa aquí se podía ir parando sobre la misma construcción que llevaba hecha pero era bien aparatoso el sistema de construcción. Las losas como ven son bien gruesas 35 centímetros y estaban con este sistema de vigas algo un poco especial pero era el primer tramo piloto que hicieron. Como parte del concurso la agencia de vialidad en Holanda les dijo a todos los participantes tienen que pasar algunas pruebas ver la fricción una prueba de resistencia al fuego y es porque algunos estaban proponiendo soluciones como las pistas de atletismo eran súper silenciosas estupendas pero no cumplían con ese problema de que en caso de incendio el pavimento se iba comiendo. Pruebas de frenado y pruebas de ruido muy preocupados porque sean pavimentos silenciosos. Entonces después del ensayo piloto fueron a una universidad que tenía una máquina de ensayo acelerado la Universidad Tecnológica de Delft y probaron algunas losas con una rueda más ancha que lo normal y llegaron a la conclusión de que no hubo falla de fatiga todo anduvo bien. Un detalle es que estas losas le colocaban no solo hormigón convencional sino que también hormigón permeable hormigón permeable que queda arriba pero en el proceso de construcción en realidad las hacían al revés. Colocaban el permeable con agregados finos agregaba un poquito más grueso y después el convencional y las instalaban al revés. Quedaban muy parejitas de esta forma y tenían unas salidas de agua para permitir que escurra el agua por lugares indicados después del piloto y el ensayo acelerado con la máquina les permitieron colocar un tramo de prueba en una carretera y ahí se alcanza a ver el de color más claro son 100 metros nomás de estas losas prefabricadas pero ya sin pilote sin viga sino que directamente pescar la losa llevarla e instalarla en el pavimento de la carretera y estaba en servicio hasta donde yo sé sigue en servicio fue construido el 2006 y ahora el 2010 bueno no ahora hace tres años construyeron en una ciudad como 60 losas de estas prefabricadas y no sé si se alcanza a ver ahí en la pantalla el detalle pero aquí están unos puntitos que son para amarrar una losa con la otra vamos a verlo más adelante vimos Japón vimos Holanda y en Francia tenían una idea no para carreteras sino que para pavimentos urbanos pavimentos urbanos removibles le llamaban ellos y probaron losas hexagonales que fueran más livianas o más fáciles de mover y al igual que los holandeses lo probaron con una máquina de ensayo acelerado no una máquina que lleva la rueda para adelante y para atrás sino que un carrusel de fatiga le llaman ellos y aquí se alcanza a ver esto es como un brazo largo que gira y va pasando entonces sobre el pavimento de prueba con esas ruedas y así evaluaron entonces cómo andaban estas losas prefabricadas y les gustó el sistema y las ciudades un par de ciudades empezaron a probarlo y hacer modificaciones la ciudad de Nantes hizo algo que tenía un sistema de apoyo para aumentar la transferencia de carga la idea de ellos era poder sacar el pavimento cuando tenían que hacer trabajos con cañería o ductos u otras cosas eso fuera de Estados Unidos yo viví en Estados Unidos harto tiempo y me tocó hacer una revisión de cómo iban las cosas había hartos proyectos y pruebas y tramos que estaban comenzando durante el año 2002 2005 y me involucré con un par de personas en un proyecto de investigación financiado por la Federal Highway Administration entonces éramos ahí tres autores Shiraz Tayabji que es un consultor bien conocido Nirash Bush que es un profesor en la Universidad de Michigan y estaba yo y en el febrero del 2009 entregamos este informe borrador y el título del proyecto en esa época se llamaba Modular Payment Technology o tecnología de pavimentos modulares porque estábamos viendo pavimentos que se podían instalar y bueno yo me vine de Chile el 2009 y ahora recién hace un par de semanas atrás apareció el informe final como son las cosas en los procesos de investigación las aprobaciones por todas partes apareció entonces ahora este informe final de lo que se llama SHARP 2 que es el programa estratégico de investigación de carretera y cambió el título ya no son pavimentos modulares sino que tecnología de pavimentos prefabricados de hormigón y como yo me vine ahora quedan dos de los autores pero bueno son cosas que pasan pero bueno la razón por la que estoy aquí es que le conté a Mauricio que salió esto y él me dijo no, no igual presentas algo así que por eso estoy aquí contándole de este informe pero el punto que quiero hacer es que este informe ahora es un documento oficial de los Estados Unidos y en el prólogo de este documento que salió recién perdón aquí voy a traducir literal porque creo que es importante el prólogo la primera página de este informe dice el uso de pavimentos prefabricados de hormigón o sea tecnología ha ido aumentando sobre el curso de los últimos 10 años hay varios sistemas de pavimentos prefabricados de hormigón pero hasta ahora había poca guía o información disponible para las agencias de transporte acerca del diseño fabricación e instalación de pavimentos prefabricados de hormigón este informe entrega guía en el diseño fabricación construcción y mantenimiento de sistemas de pavimentos de hormigón prefabricados la guía disponible en este informe así como también la documentación del comportamiento o desempeño de los pavimentos prefabricados de hormigón que están actualmente en servicio va a ser algo valioso para la comunidad de transporte en su totalidad ya o sea lo está apoyando esta tecnología y más abajo en el mismo informe dice PSP Technology o los pavimentos prefabricados de hormigón esa tecnología está lista para ser usada en los Estados Unidos con la guía de este informe la comunidad de transporte en general va a ser capaz de avanzar con su implementación me parecen bien fuertes las palabras que dice aquí lo está apoyando tremendamente entonces por eso que estamos hablando de este tema de nuevo yo no soy contratista pero nosotros hacemos medición en pavimentos si alguien quiere construir de esto vamos a estar ahí atentos a ofrecerle servicios definición de este tipo de pavimento PSP sistema fabricado fuera del lugar no en el sitio mismo de construcción pero que se llevan al sitio de pavimentación se instalan en una fundación o una rasante que esté preparada que puede ser un pavimento existente es decir recapeo y los componentes del sistema que necesitan poco o nada de tiempo de curado en sitio para ganar la resistencia adecuada para abrir al tránsito esa es la definición que aparece en este informe de los pavimentos PSP ventajas bueno hormigón de mejor calidad porque lo que veíamos que se construyen en la fábrica mejores condiciones de curado mínimas restricciones climáticas para instalar eso tiene que ver con sectores en los que cae nieve o muy baja temperatura que aquí se aplica a una buena parte del sector sur de nuestro país que podría seguir pavimentándose en invierno simplemente llevando las losas menor demora en la apertura al tráfico que importa mucho en estas carreteras que cruzan las ciudades y la eliminación de fallas de edad temprana asociadas a temas de la construcción problemas de corte de juntas por ejemplo aquí es lo que hay que poner atención en estos pavimentos bueno que se pueda construir primero un determinado proyecto que sea posible llevar las losas y colocarlas la durabilidad del hormigón la transferencia de carga en las juntas es un aspecto crítico y que haya buenas condiciones de soporte porque las losas no queremos que actúen como puente escondiendo los malos de abajo sino que queden bien apoyadas también hay que tener en mente que estos no son super pavimentos se comportan similar o un poquito mejor que los tradicionales esa es la intención de la investigación pero no es que tengamos aquí la solución llevamos como 150 años pavimentando y todavía no encontramos la solución eterna de pavimentos así que este no es la solución pero es una posibilidad más de cómo pavimentar aquí me robé entonces algunas fotos del informe hay distintas tecnologías patentadas hay una empresa que se llama el Roman Road System ellos le inyectan un material debajo de la losa para asegurar que quede bien soportada entonces hay unas mangueras le van inyectando incluso las nivelan y las levantan para que quede en la posición que quieren esa es una tecnología hay otras tecnologías más simples no patentadas donde cortan todo el espacio y las instalan las losas este es un señor en Hawái que inventó su propio sistema el quick slab donde tiene un sistema donde entra y calza y luego lo aprietan con una llave y así literalmente amarran o juntan las dos losas aseguran la transferencia de carga cuando yo estaba en esta investigación justo estaban construyendo un tramo de prueba en Hawái no me tocó ir a verlo pero estaban construyendo un paradero de buses y colocaron ahí cuatro losas y el pavimento anduvo bien pero la gente de la ciudad no estaba muy contenta y la razón que no estaban contentas era porque la idea del pavimento prefabricado era interrumpir menos el tránsito pero al tener que parar la grúa al lado para poder descargar losas les quedó el desparramo era un tramo de prueba y funcionó bien pero el objetivo aquí que estaban persiguiendo era interrumpir lo menos posible el tráfico y eso no resultó pero han seguido construyendo más con esa tecnología ya mis compañeros de investigación encontraron información de que en la Unión Soviética habían construido aeropuertos con losas prefabricadas cuando no había mucha información que salía de la Unión Soviética para el resto del mundo a través de algunos contactos conseguimos fotos y lo que hacían era colocaban estas losas le dejaban estas manillas para poder moverlas y luego las soldaban unas con otras para asegurar la transferencia de carga y había aparentemente varios aeropuertos con estas losas prefabricadas en la ex Unión Soviética en Japón aquí hay algunas fotos no sé si se alcanza a ver ahí están los puntitos esos puntitos también son para aplicar mortero para asegurar el buen asentamiento de la losa y la transferencia de carga pero aquí son entonces calles urbanas y también aeropuertos aeropuertos en Japón que las hacen y las reemplazan las losas con prefabricado porque justamente es más rápido después supimos de un caso en Indonesia donde una isla donde no había planta de hormigón bueno allá la concesión decidió construir como 27 kilómetros todo con losas prefabricadas pero con un sistema pre-tensado pasaban los tendones y después las juntaban unas con otras lo construyeron varios kilómetros en esa isla con losas que llevaban por barco desde donde tenían la planta hasta el lugar y las dos fotos de abajo son una plaza de peaje en el estado de Nueva York que también tenían el problema de que no encontraban ningún minuto para cerrar ni una pista con la cantidad de tráfico permanente entonces cerraban unas poquitas horas en la noche reemplazaban unas pocas losas con este prefabricado y fue la única forma de poder rehabilitar el pavimento en ese lugar y esa experiencia dio origen a una compañía Ford Miller que después ha construido por todos lados en cuanto a tipos de pavimento prefabricado una distinción bien simple es si son losas individuales o sea van conjuntas o si además de ser losas individuales se apretan unas con otras con el sistema pretensado el gráfico de aquí abajo muestra un resumen donde hay unas losas que llaman centrales luego hay varios paneles que tienen nada más que los ductos para pasar los tendones y unos paneles finales de junta donde hacen el apriete es como amarrarlos eso permite construir más kilómetros esa es la tecnología entonces de pretensado pero además hubo muchas pruebas y sigue habiendo pruebas y casos donde reemplazan losas individuales hay algo que se llama el método Michigan donde cortan lo actual y traen una losa que tiene las barras de traspaso instaladas y bajan esta losa con las barras puestas que calcen justo en esos cortes que están haciendo en el existente o está el caso al revés donde las barras de traspaso están puestas en el pavimento existente y bajan una losa que tiene los hoyitos los huecos para poder calzar sobre esas barras de traspaso de carga aquí se ve esta tecnología que tiene los cortes pero solamente en la mitad de abajo de la losa es decir arriba no se nota y vamos a hablar más de eso este es el sistema de Ford Miller que está patentado y que han construido un montón de kilómetros en Estados Unidos entonces al mismo tiempo que estaba este esfuerzo de losas individuales más o menos estaba con el auspicio de la Federal Highway este programa de los pre-tensados que hicieron mucho y aquí como las construían la construcción era bastante rápida curado con vapor y después hacían unas pruebas en la misma planta de prefabricado de cómo instalarlas y cómo amarrarlas y ahí se ven un poco los tendones y las máquinas que usan para tirar y al tirar los cables quedan apretadas unas losas con otras para ver si estaban quedando bien parte de este estudio involucró evaluación de pavimento y ahí hay una máquina que me es muy familiar un deflectómetro un deflectómetro Dynatest estaba midiendo entonces cómo estaban estas losas hubo varios proyectos que evaluaron aquí yo ya me había venido a Chile así que no participé en esta parte del proceso pero varios de los proyectos que se habían construido en Estados Unidos este equipo de investigación del informe fue y midió y definieron su proceso de evaluación para evaluar la transferencia de carga y ensayos en los centros de losa y ver cómo está y bueno el informe tiene todos los detalles yo aquí nada más que les quiero dar una visión rápida a veces se usaba como reemplazo de losas particulares o sea un pedacito nada más en toda la carretera donde había problemas y otras veces eran varios kilómetros que se construyeron con tecnología prefabricada este sistema que se llama Super Slab de la compañía que yo les mencionaba el que ha construido más en Estados Unidos Ford Miller es el nombre de la empresa tiene este sistema donde tienen por abajo de la losa esta apertura que calza con las barras de traspaso de carga y si vamos a construir varias va cada losa con un lado las aperturas y en el otro lado de la losa van las barras de traspaso de carga y se arma como un puzzle una continuación de otra de esa forma y las aperturas que están debajo de la losa tienen una forma especial ellos le llaman cola de paloma no se aprecia muy bien ahí pero eso permite que cuando la barra empuja hacia arriba cuando está trabajando en transferir la carga no deteriore los bordes y no se rompa el mortero que está aquí además ahora para las salidas de carretera o los accesos a carretera ellos están construyendo losas que son especialmente deformadas que calzan como un puzzle justamente para hacer la oreja o el trébol entonces hacen una topografía de cómo está lo actual remueven y traen losas que calzan cada una en un lugar específico del proyecto para que les quede bien esa es la parte 1 entonces de experiencias con pavimentos prefabricados y la segunda parte voy a hablarles de un experimento de un ensayo acelerado con una máquina que se llama el Heavy Vehicle Simulator o el simulador de vehículo pesado que es una máquina que nuestra empresa fabrica y distribuye este experimento me tocó conducirlo cuando yo estaba todavía en la Universidad de California trabajando como investigador y la razón por la cual Caltrans que es la agencia de transporte allá quería investigarlo era porque tienen los tremendos problemas de congestión vehicular tienen estas carreras de varias pistas por lado pero que están siempre llenas entonces la gente de tráfico no le permite a la gente de pavimentación cerrar por más de 3 horas 4 horas un par de días a la semana y los pavimentos estaban buenos hace 25 o 30 años atrás pero ya no están buenos entonces están con el tremendo dilema de cómo rehabilitamos por eso por esa dificultad es que ellos dijeron ya veamos si funcionan los prefabricados no tenían mucha esperanza en un principio pero esto comenzó en el 2005 hicimos una investigación que duró un par de años y después de eso se convencieron para el experimento nos dieron nosotros y cuando digo nosotros yo era parte de la universidad en ese momento un lugar al lado de una carretera que querían rehabilitar esa carretera que está ahí es la carretera I-15 si uno va para ese lado se va para Las Vegas si uno va para el otro lado se va para San Diego y en la carretera 10 si se va para ese lado se va para Los Ángeles esa carretera tiene un montón de tráfico en día de semana la gente que va a trabajar a Los Ángeles y que vive por aquí y en fin de semana la gente que va a jugar a Las Vegas o sea no hay cuándo cerrar las pistas porque tráfico tremendo en la semana y en fin de semana entonces nos dieron un pedacito aquí en esta intersección en este trébol para colocar unas losas prefabricadas de prueba y ensayarlas así era la intersección no era muy facilita y colocamos esta máquina la máquina de ensayo acelerado de pavimento en la planta prefabricada las losas que colocamos ahí las estaban construyendo teníamos me parece eran 12 barras de traspaso de carga se puede colocar menos solamente en las huellas pero aquí las probamos con 12 barras de traspaso distribuidas a lo largo de todo el ancho y ese era el sitio cuando lo recibimos la idea era simular las condiciones donde iban a quedar las losas finalmente puestas así que construimos como una base tratada con cemento para que simulara las condiciones de la cartera donde la íbamos a poner después si es que todo resultaba bien la tecnología esa decía sobre la base que haya usted tiene que colocar una capa de arena y la ponía mucha atención en afinarla dejarla bien apoyada esta serie de fotos muestra un poquitito el proceso donde llegaban las losas con las barras por un lado y con las aperturas en el otro lado en camión en la parte de abajo de la losa hay aquí una cinta que es como de esponja y la razón de eso es que cuando la losa está apoyada y desde arriba le inyectábamos mortero para que ese mortero se distribuya por todas partes y no se escape era como de contención y para amarrar una pista con la otra teníamos barras de amarre entonces venían ya puestas dentro de la losa un lado hembra y un lado macho de las barras de amarre perdón que hay aquí algunas láminas en inglés se me hizo tarde anoche para seguir traduciendo entonces con una grúa se bajaron las losas se instalaban con cuidado para que calzaran correcto se colocaba el bond breaker el separador para que no se el grout el mortero no se pegue y después de que estaban puestas las losas se le aplicaba dos morteros distintos un mortero de asentamiento o sea que se hacía pasar a través de la losa hasta abajo para que se distribuyera y apoyara bien y no quedaran vacíos y otro mortero que era en las barras de traspaso de carga se acuerdan que la parte de abajo venía con una apertura y se colocaba una barra aquí bueno para que esa barra no quede suelta dentro de ese huequito es que le aplican mortero desde arriba tiene dos aperturas en la superficie y le inyectan este mortero ahí hay un corte en el testigo y así queda queda la barra perfectamente fijada con la máquina hicimos un experimento entonces donde hicimos dos secciones eran nada más que diez losas las que pusimos ahí cinco de largo dos de ancho y dijimos vamos a ensayar estas dos secciones hicimos unos ensayos preliminares para ver cómo andaba el tema del alaveo de estas losas y cómo funcionaban sin el mortero ¿por qué? pensando en el caso que si teníamos muy pocas horas para colocarla tal vez la primera noche era sacar lo malo tirar la losa y abrir el tránsito sin mortero y después la siguiente noche a lo mejor íbamos a poder colocar el mortero entonces evaluamos cómo andaban estas losas cuando no tenían la transferencia de carga activada por el mortero y después de esos ensayos preliminares nos fuimos a hacer los ensayos regulares en seco y en mojado con cargas de rueda bien altas y súper altas le pusimos alguna instrumentación algunos sensores para ver cómo estaban las respuestas de estas losas ante las cargas de la máquina una de las cosas que estábamos mirando era la transferencia de carga obviamente cuando estaba libre la barra dentro de la losa no había nada de transferencia de carga y se nota que se movían por separado una losa bajaba y luego bajaba la otra pero no se movían juntas había muy baja transferencia de carga y con los sensores entonces veíamos transferencia de carga del orden del 10% o menos luego al haberle aplicado el mortero tanto el de base o el de asentamiento como el de las barras de traspaso de carga la transferencia de carga se activó y entonces el gráfico cuando la rueda pasa de un lado a otro cambió de ser cada losa moviéndose independiente a moverse ahora las dos juntas entonces se mueven las dos juntas fueron los resultados la deflexión disminuyó cuando estaba la transferencia activada de un milímetro a medio milímetro y se eliminó el movimiento el columpio que había un poco con las losas esa foto muestra la máquina durante el ensayo ahí estaban las 10 losas que yo les decía y ensayamos por el lado de allá y también por el lado de acá esas fueron nuestras dos secciones se ve un poco brillante porque estábamos aplicando agua hicimos el ensayo en seco y en mojado para simular mejor las condiciones reales estábamos usando una rueda doble de camión y después cuando usamos cargas más altas pusimos una rueda de avión que permite usar presiones más altas y niveles de carga más alto y ahí estuvimos entonces varios meses con la máquina que lo único que decía era pasar la rueda para allá y para acá muchas veces al día pero la intención era ver cuánto duraba y cómo fallaba saber rápidamente porque la carretera 15 que necesitaba rehabilitación tenían que hacerle algo y Caltrans la agencia de transporte quería saber bueno podemos o no tirarnos con esta tecnología de prefabricado entonces las dos secciones estuvimos ensayando tres meses en condiciones secas con la rueda de avión después la otra sección estuvimos cinco meses seca con rueda de camión y así sucesivamente la cantidad de ejes equivalentes que aplicamos en cada etapa y aquí al final entonces dijimos que la sección 1 la ensayamos hasta los 242 millones de ejes y la sección 2 hasta los 142 millones de ejes el promedio de carga fue un poquito distinto porque una queríamos ver una queríamos torturarla saber que llegar hasta la falla y la otra ver condiciones más similares era lo que experimentaría en la vida real una sección ensayado en seco mostró grietas de esquina y ensayado con agua falló llegó al fin de su vida útil la otra sección en seco no tuvo ningún problema y cuando ensayamos con agua donde aplicábamos agua en la junta hubo problemas de bombeo pero no se agritó y vamos a ver lo del bombeo en un minuto más aquí hay datos de deflexión no medidas con un deflectómetro sino que con los sensores teníamos puestos sensores de movimiento en la junta y las deflexiones en ambos lados de la junta fueron aumentando a medida que la cantidad de repeticiones de carga aumentaba es decir estábamos gastando el pavimento pero la transferencia de carga se mantuvo siempre alta las gritas de esquina bueno costaba un poco verla y era parte del proceso de la investigación aquí que teníamos que parar la máquina y empezar a gatear sobre las losas para mirar si había o no había grietas entonces empezamos a monitorear y ver cómo avanzaron estas grietas y ahí hay un esquema de cómo estaban y básicamente son grietas de esquina iguales a las que uno encontraría en pavimentos que se construyen en sitio y en la segunda sección la que torturamos efectivamente la hicimos fallar seguimos aplicando carga falló un lado corregimos la máquina y seguimos cargando el otro lado hasta que falló completamente cuando yo decía que una sección no falló pero tenía problemas de bombeo es que saltaba el agua le estábamos aplicando agua directamente en la junta y en un punto de la investigación removimos a propósito los sellos de junta porque es algo que puede pasar en la práctica que el operador de la carretera no hace el mantenimiento de sellos entonces simulamos eso y de repente saltaba aquí un chorro de agua gigante ahí se ve cómo está saltando el chorro de agua en esa lámina de arriba el paso de la rueda cargada justo en la junta había bombeo y no solo agua salía sino que también salió la arena que había sido colocada como material de apoyo y bueno había un montón de arena acumulada de hecho después la sacábamos con balde pero no se agrietaba no se disminuía la transferencia de carga como había bombeo y salió tanto material de abajo de la loza yo pensé que teníamos un problema de un vacío una falta de apoyo entonces llamé a un experto en georradar llegó su maquinita y como había tanto refuerzo en la loza su conclusión fue no veo nada lo que hay abajo de la loza y que no me sirvió esta técnica para evaluar un posible vacío y no me quedó otra que cortar y sacar y levantamos los pedazos de la loza donde había estado pasando la rueda la rueda pasaba por ahí y sacamos uno allá y uno acá donde no había tráfico y mi idea era comparar los dos lados a ver si el bombeo había dejado el tremendo hoyo bajo las losas que es lo que yo suponía entonces removimos la losa miramos tomamos mediciones y no se notaba un vacío es decir si había algo era menos de un milímetro no concluimos nada de que había un vacío como el que todos esperábamos pensando en la cantidad de material que había salido tomamos varios testigos porque otro de los posibles sospechosos de problema era que este mortero que estaba transfiriendo la carga de la barra de una loza a la otra pudiera fallar y el mortero se comportó súper bien y al comparar debajo de la parte cargada con la parte no cargada encontramos que estaba igual en la otra sección en la que sí falló investigamos un poquitito más sacamos testigos y bueno no me voy a meter mucho en el detalle pero falló en las barras de traspaso y se generaron esas grietas de esquina que mi conclusión en esa investigación fue este tipo de grietas son iguales a las de losas que uno construye in situ entonces con eso Caltrans se animó de que la tecnología no era distinta a los pavimentos construidos en sitio con hormigón y construyeron conclusiones de la investigación bueno la primera parte donde hablábamos de la experiencia es que los pavimentos prefabricados de concreto ya están listos para ser usados al menos así lo cree el gobierno de los Estados Unidos y muchas agencias de hecho ya lo están usando este informe recopiló información de experimentos y tramos que ya se habían construido antes del informe y probablemente ahora con este informe que salió va a haber más más impulso a esa tecnología y de la parte 2 de la investigación con el HBS o la máquina de ensayo acelerado pudimos ver que los morteros mejoraban la respuesta del sistema que el bombeo que había en las losas no causó daño con altas cargas en la máquina y con presencia de agua falló el pavimento en las juntas y lo que más le interesaba acá al Transaver era cuánto duraba y decía yo me atrevía a decir 140 millones de ejes equivalentes para este sistema así tal como lo construimos y para el tráfico de esa carretera significaba entre 25 y 37 años en servicio y que la forma en que falló este prefabricado fue igual a los pavimentos fabricados in situ y antes de terminar un par de fotitos nomás esta máquina es otro HBS otra máquina de ensayo acelerado Heavy Vehicle Simulator que ahora lo está usando la Universidad de Costa Rica donde tienen un plan de investigación bien ambicioso y abajo y aquí en mi segundo de publicidad aquí arriba en el podio las máquinas que estamos usando nosotros aquí en Chile como Dynatel perfilómetro láser el deflectómetro y ahora tenemos un medidor de fricción y con eso ahora sí muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.